El título, si se quiere, atractivo es La responsable de la lucha contra la corrupción en la Argentina recibió una acusación avalada por un fiscal de corrupción Fue imputada por el fiscal Stornelli y ahora la causa la instruye el juez Casanello La irregularidad específica de Laura Alonso es, primero, contratar a una consultora por una tarea habitualmente no necesaria Luego, a una consultora vinculada al PRO, porque las tareas que había desarrollado anteriormente eran vinculadas a Federico Pinedo y el PRO específicamente Luego, la consultora ofrecía lobby para empresas Estando en el Estado, en el corazón de la oficina de corrupción que tiene que justamente velar para la división de intereses privados y públicos La consultora ofrece la asesoría a empresas para, por ejemplo, anticipar decisiones gubernamentales La consultora fue fundada por quien era subsecretario de comunicación pública del gobierno de Macri y por otros dos socios En el momento en que asume Macri, la consultora es inscripta como SRL sin el funcionario pero sí con los otros dos socios Alejandro Sucic y Sosa Lipandi son los dueños de la consultora A ellos les hizo un contrato por 82.000 pesos mensuales para el año 2018 por un término anual Ellos ya habían trabajado todo el año 2017 Otra irregularidad es que Laura Alonso, como no podía contratar a la consultora lo que hacía era contratar a los dueños de la consultora Cuando una vez preguntaba por los montos, dijo que eso afectaba la privacidad de las personas Es un cúmulo de irregularidades que la encuentran a Laura Alonso abroquelada para tratar de bloquear la información Laura Alonso tuvo que controlar al ministro Triaca y los acomodos que había hecho en el SOMU cuando estalló el caso de la empleada a la que insultaba, a Sangre Heredia Bueno, allí Laura Alonso tuvo que tomar intervención para ver si P.A.K. estaba haciendo uso de fondos públicos en detrimento del interés público Bueno, Sosa Liprandi era tanto asesor de Laura Alonso como de Triaca en el mismo momento Sí fue omitido por los medios más afines al oficialismo de una forma absoluta, digamos, ni una línea O sea, un fiscal imputa y no merece ni una línea en los medios oficialistas ¿Algo más para resaltar de la investigación? No, Tomás, lo que decía la CUNSA al final, que Consuasor estaba asesorando en el mismo momento a Triaca y a Laura Alonso que investigaba a Triaca y que el ministerio de producción había declarado inadmisible la posibilidad de contratar a Consuasor por varias irregularidades, entre ellas que le debía plata al Estado, al Cisco Lo que vamos a ver ahora es qué pasa en la oficina anticorrupción porque Laura Alonso dijo que iba a ser transparente y que iba a dialogar Es el eslogan de Cambiemos, vamos a tener diálogo Cuando están encerrados en un tema de corrupción, fíjate lo que pasa El fiscal Carlos Estornelli dio curso a una denuncia contra Laura Alonso por corrupción justamente a la titular de la oficina anticorrupción Vamos a intentar hablar con ella o con alguien de su equipo de prensa ¿Me acompañan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Queríamos hablar con alguien de la oficina anticorrupción, con Laura Alonso, con alguien de prensa Hola Sí, ¿qué tal? Estamos acá de C5N para ver si podemos hablar con alguien de prensa o con Laura Alonso para hacer un par de consultas Sobre la denuncia que le dio curso el fiscal Estornelli Dale, gracias Bueno, van a consultar y me avisen ¿Van a bajar? Hola Sobre la denuncia que le dio curso el fiscal Estornelli ¿Y no puede bajar nadie a hablar acá? ¿Cómo con cualquier otra consulta hablando? ¿No va a bajar nadie? ¿Cuál es la respuesta? Me cortaron ¿Me podría comunicar de vuelta? Vamos a intentar No, no vamos Bueno, evidentemente no va a bajar nadie No quieren dar la cara Nos cortaron el teléfono Si no tienen nada que ocultar Ahí me dice Juan y ya salió Bueno, nos están echando acá de la... ¿Cómo que no? No he puesto propiedad privada ¿Y si nos dejaron pasar? No, porque sí Escuchame, kirchnerista